Este era el panorama a las 8 de la mañana en la unidad hospitalaria de Belén. Los profesionales en salud esperando que lleguen los pacientes para vacunar. En este lugar se están atendiendo pacientes mayores de 60 años sin cita previa de cualquier EPS. Un panorama desalentador para los esfuerzos que se han hecho para la distribución de los biológicos en la ciudad. En este punto se está aplicando en su mayoría la vacuna del laboratorio Pfizer. En el vial, es decir, el frasco de la vacuna, vienen seis dosis y no se puede abrir hasta que estén los seis pacientes y se aplique antes de dos horas. Por eso es tan importante que acudan a los puntos de vacunación, que ya son más de 22 en Metro Salud y cuatro megapuntos. El horario de atención de los puntos de vacunación es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de domingo a domingo. La unidad hospitalaria de Belén está ubicada en la calle 28, número 77-124. En todos los puntos hay vacunas disponibles.